El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, acompañado de los ediles Marcos, Ruiz y Evagalindo, se ha reunido con una representación de los empresarios de chiringuitos en nuestra localidad con el fin de tratar de dar soluciones a los problemas que se presentan en este sector. Cabe recordar que el municipio cuenta con 17 chiringuitos en su línea de costa que son explotados por familias de la localidad a los que el primer edil les ha brindado todo su apoyo. A lo largo del encuentro se ha tratado la problemática a la que han de hacer frente estos empresarios para el buen desarrollo de su trabajo. El primer edil, tras conocer las vicisitudes del sector en la localidad, se encargará de dar traslado a la Delegación de Medio Ambiente en Málaga, dependiente de la Junta de Andalucía, con el fin de alcanzar soluciones para los mismos. Entre los temas tratados se habló de la recepción de las obras de los chiringuitos, algo que preocupa y mucho, aparte de estos hosteleros, aunque el alcalde les informó que hace algunas semanas ya trató este asunto con el delegado de Medio Ambiente y quedará resuelto en breve. Jiménez aseguró que el Ayuntamiento seguirá en su línea de colaboración con este colectivo y podrán seguir contando con todo el apoyo municipal a fin de regularizar todas las situaciones que se planteen y resolver los problemas que puedan tener con el fin de que estos negocios puedan seguir adelante. Son 17 chiringuitos que tenemos en nuestra localidad, 17 familias que históricamente explotan estos negocios a pie de playa y para nosotros es fundamental hoy en día seguir apoyando porque es un atractivo turístico y por supuesto porque hay 17 familias detrás que generan también mucho trabajo. Por supuesto, la máxima colaboración en este caso con la Asociación de Chiringuiteros que representa a los manilveños, a los 17 chiringuitos de Manilva, diferentes problemas, diferentes vicisitures que hemos tratado en esta reunión tan importante para también trasladar a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga los diferentes problemas que tienen, sobre todo la recepción de las obras terminadas que es lo que le estaba preocupando y que ya yo directamente con el Delegado de Medio Ambiente hemos tratado y que en las próximas semanas se va a hacer. Y bueno, seguir colaborando, que es nuestra responsabilidad, seguir facilitando para que tengan todas las prerrogativas y todas las cosas en condiciones para saber que sus negocios sigan adelante. Así las cosas se deja entrever la buena relación entre el Ayuntamiento y estos empresarios con el objetivo de proteger este bien para el municipio. ¡Gracias!